Bienvenidos a un nuevo episodio de Monstroscopia 3 Y en este caso vamos a hablar de una película viejita, bastante viejilla Y nos referimos en este caso a Gritos en la Noche de 1962 Dirigida y escrita por Jesús Franco El cual a posteriori será conocido como una de las figuras más prolíficas dentro del cine de fantaterror español Y bueno ya ni siquiera español, incluso europeo en el amplio sentido de la palabra Puesto que incluso hizo varias producciones alemanas, francesas Y además su estilo fue transformándose y convirtiéndose incluso en un cine más bien de explotación y de erotismo Aunque siempre tuvo estos elementos del terror ahí presente Y yendo a la película en turno, Gritos en la Noche Nos encontramos con la que algunas personas consideran que puede ser el primer largometraje en forma del terror Hecho en España Aunque claro pues también se consideran algunos exponentes un poco más antiguos Pero bueno básicamente nos vamos a encontrar con una historia sencilla En la cual este nuestro villano, el terrible Doctor Orloff Que suena peligrosamente cercano al Conde Orloff De Nosferatu de Murdo Bueno este Doctor se dedica a secuestrar chicas fuera de los tuburios, de los bares Básicamente pues mujeres de la noche Para quitarles pedazos de piel y poder injertárselos a su hija La cual este pues ha quedado desfigurada después de un horrible accidente Y para esto pues se vale de su típico y clásico achichincle monstruoso Y por supuesto pues va a haber un héroe que le va a estar pisando los talones Que en este caso bueno es el detective Tanner Me parece muy interesante que la película me recuerda bastante a un exponente nacional Que es por ejemplo el Museo del Horror Que ya lo reseñamos hace un par de años aquí en Monstroscopía De Rafael Valedón Aunque el Museo del Horror es de un par de años después Desde 1964 habría que revisar quizás si existe Bueno de parte de Rafael Valedón Pues si estuvo inspirado por esta película española Aunque bueno tampoco es muy extraño También tiene elementos que remiten un poco al fantasma de la ópera Y demás elementos Además de que esta cuestión del médico que quiere reconstruir a un ser querido Pues también puede remitirnos un poco a otra película más contemporánea Que es por ejemplo La piel que habito Una película de Pedro Almodóvar Que es una suerte como de thriller psicológico acerca de un doctor Que en efecto también quiere reconstruir a una persona Un poco al estilo Frankenstein Pero bueno aquí con contenidos un tanto más sexuales y de género Pero que bueno como saben pues Almodóvar es sumamente laureado en todos lados Aunque bueno hay a quien le guste su cine y a quien no Pero bueno en esta ocasión como se dan cuenta es una recomendación sencilla De nuevo si quieren ver algo tranquilo Pero con esa fibra, con esa atmósfera, con ese saborcillo este Muy clásico, bueno le recomendamos Gritos en la noche De Jesús Franco Y no olviden sin tornizarnos en la siguiente emisión de Monstruoscopia 3 ¡Gracias! ¡Gracias!